Para Walter, Benítez y familia, por mis salud especiales, para todos mis amigos, son muchos, gracias a Dios, no puedo mencionarlos a todos, pero los aprecio muchísimo, gracias por apoyarnos, gracias por estar presente esta noche, seguimos. La cumbia que yo bailo, es el ritmo de mi cumbia, su voz, su fe y su tango, es el cantante mi cumbia. Este ritmo de mi cumbia, este ron de mi cumbia, es un ritmo divisa, este cantante mi cumbia. ¡Gózalo, Plinio! ¡Plinio! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Ese bajo! ¡El Garotis! ¡Esa niña del Salvador! ¡Va a ir a mi cumple colombiano! ¡Que yo te canto bailar! ¡Va a mi cumple colombiano! ¡Que yo te canto bailar! ¡Va a ir a mi cumple colombiano! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Va a ir a mi cumple colombiano! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Ahí un sabor! ¡Va a ir a mi cumple colombiano! ¡Ese bajo, ese bajo! ¡El San Miguel del Salvador! ¡Va a ir a mi cumple colombiano! ¡Que yo te canto bailar! ¡Va a ir a mi cumple colombiano! ¡Que yo te canto bailar! ¡Gózalo! ¡Va a ir a mi cumple colombiano! ¡Va a ir a mi cumple colombiano! ¡Va a ir a mi cumple colombiano! ¡Ese buen marzanito! ¡Sabroso! ¡De a mano! Oye, Alfredo Ríos Pásame el agua loca Para lo que sigue, hermano Sofurio Agua Que me extremo negra Barberito Pásame el agua loca Me queremos reñar Por tu plazo de un cariño Que no me caiga Pásame el agua loca Me queremos reñar Por tu plazo de un cariño Que no me caiga Agua loca Para Barberito ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Corea! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Corea! Agua loca, para el escaboto Oye que rico, y esa misma loca, es la que se toma El de octubreo Santa Rosa Páseme la agua loca, me quiero conectar Páseme la agua loca, me quiero conectar Agua loca, mami, para Bananacho Oye que rico, es como eso, seguimos, sin parar Contentos y felices, con esta linda gente de El Salvador México, Colombia, Guatemala, Honduras, USA Seguimos, con el estilo único De Bananacho, dice Ya se alcanzaron Bueno, sigue la cumbia ¡Gracias! 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 ¡La gente de México! ¡ loves! ¡Dónde están las Mujeres Solteras! ¡Buenos primo! Un bonito amanecer en Los Ángeles, California Es un placer compartirles estas imágenes ahí, activándonos en un nuevo día Esperando que todo sea muy bien en este muy hermoso día Chau 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 ¡Con el rato! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Guanacos! ¡Sui! ¡Ay! 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 A la estrella, tan hermosa, como Caribeña y Luna. Una alegre una diosa, como home a la luna. Una patrulla, un ambulante. Por lo que veo nos vamos a quedar un buen rato por aquí, señores Es lo normal, lo sabes Enamorado de Cali estoy, tengo amores en la sultana Enamorado de Cali estoy, tengo amores en la sultana Porque cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Porque cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Cali bella, tan hermosa, como Cali no hay ninguna Tan alegre, una llosa, romantita como la luna Cali bella, tan hermosa, como Cali no hay ninguna Tan alegre, una llosa, romantita como la luna Sigue el movimiento, sigue el movimiento, pide el alto, señores Claro que sí, por supuesto Bueno Y continuamos Para eso que siguen bailando y siguen disfrutando Nosotros no paramos, nosotros continuamos con ritmo de cumbia A no vender este ritmo, señores Y en verdad que así la estamos pasando bonito Por eso nosotros seguimos con todos los poderes Día posible vamos a amanecer bailando Hasta que el cuerpo aguante Así que para todos aquellas Marielas que son bien parranderas de esta noche Les tengo los panacos que le van Mariela, la parrandera suena Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Si el brazo de la de la buena También los oídos les habla caberla Si el brazo de la buena También los oídos les habla caberla Música 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 Accidente seguro, eh? Música 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 Música